¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo encuentro con Mundo Whisky, este programa que te acerca a lo mejor de este mercado tan versátil como es el del whisky. Y hoy, por supuesto, tendremos un programa especial y de lujo. Digo de lujo porque hoy The Macallan presenta el Edition 3, en este lanzamiento oficial para Latinoamérica desde aquí, desde el Museo del Whisky. Para que vos conozcas esta alquimia muy particular de un producto que realmente llama la atención de propios y de todos aquellos que comienzan a descubrir el whisky. Porque tiene roble americano, porque tiene roble europeo y porque tiene una guarda especial en barricas de bourbon. Y esto lo hace con una alquimia muy, pero muy especial. Por supuesto, vos lo vas a disfrutar y conocer. ¿Dónde? Aquí en este Mundo Whisky, que así comienza. Una noche de cata, una noche de lujo, donde The Macallan puso sobre el Museo del Whisky y esta gran convocatoria, un momento único. Creo que quedará guardado para todos en esto de pertenecer tiene sus privilegios. Y Gonzalo tuvo consigo la responsabilidad de llevar adelante esta multitud de hoy. Sí, sin duda, hoy tuvimos 77, 78 personas. Estábamos hablando con Agustín antes y me decía que fue una de las convocatorias más grandes que tuvimos en el museo. Así que nada, quedó para la historia realmente. Lanzando edición 3 de Macallan, que es una edición de colección, acompañado de dos productos, los cuales no se fabrican más desde el 31 de marzo de este año. Estamos hablando de tres productos que nunca más se van a volver a producir o a elaborar. Esto creo que ha sido uno de los puntapiés iniciales para que esta convocatoria tenga este brillo, ¿no? La gente deseosa de decir esto no más. ¿Cómo puede tomar una decisión una empresa, sabiendo estos dos productos, tanto el Amber como el Siena, dejarlos de producir? Da una sensación como decir hasta aquí llegamos, ¿no? Claro, en sí, obviamente hubo varios años dentro de lo que es el mundo de las barricas en sí, dentro de los whisky, las añadas. Entonces se jugó mucho con esta serie 1824 de Macallan, que tuvo cuatro expresiones, Gold, Amber, Siena y Rubí. En Argentina tuvimos el agrado de poder tener a Amber y a Siena dentro del porfolio. Y lamentablemente el 31 de marzo se dejó de producir porque vamos a salir al mercado con una nueva edición llamada Double Cask, que seguramente en muy pocos meses vamos a estar volviendo a dialogar sobre esa edición que, como hoy lanzamos edición 3, vamos a lanzar. Esto es un tema del whisky, ¿no? Que es el tiempo, los años de producción, hasta aquí llegamos. Y hay una cosa dentro de los productores que en el corazón deja. Y me imagino que para la empresa también, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. No solamente para la empresa, sino para nosotros los embajadores. Porque obviamente al trabajar con el producto diariamente, todos los días, uno se empieza a tomar ese cariño. Y de repente no hay más. Y fue como, bueno. Y empezamos a buscar botellas y a poder guardar para nosotros. Yo realmente tuve la oportunidad de poder seleccionar algunas botellitas de ambos productos para tener en casa. Más que nada para tenerlos dentro del recuerdo de poder haber trabajado para esta destilería que es de McAllen. Que yo sinceramente, bueno, como ya saben, soy un fanático en sí de lo que es la destilería, del estilo. Y que claramente todos los recuerdos que pueda tener de cada momento que fui siendo embajador voy a tratar de guardarlos. Sensaciones de la noche de hoy. Amber, Siena y edición 3. Es un whisky que va a tener mucho aroma, muy buena presencia, pero tiene 48,3 grados de volumen alcohólico. Es un whisky difícil de beber y la gente a veces le cuesta un poquito al ponerle unas gotitas de agua. Hubo varios clientes que luego me dijeron, wow, con una gotita de agua y lo dejamos estar un poquito, ¿cómo se levanta? Y si realmente el agua es fundamental en el whisky. Bueno, está promediando ya este 2018 y me imagino que para de McAllen vienen los desafíos del segundo semestre. Sí, sin duda, sin duda. Para la destilería vendría a ser el segundo semestre con el principio de hasta marzo. Nuestro año fiscal termina en marzo y tenemos muchísimas cosas para esta segunda etapa. Como compañía en Argentina estamos muy bien asentadas. Creo que en el on-premise hicimos un gran trabajo. En el off estamos haciendo un muy buen trabajo. El año 2018 para la destilería McAllen fue el año más importante en 194 años de historia, ya que se inauguró la nueva destilería. A su vez cambia el packaging de todos nuestros productos, cambian los nombres. Entonces lanzamos la edición Double Cask, que es una edición que reemplaza a Amber y a Siena, la serie 1824. Y vamos a tener Fine Oak 12 años con tres estilos de barricas. Double Cask con dos estilos de barricas de 12 años. Y en último lugar, Sherry Oak con 12 años con un estilo de barrica. Esto es mucha información que solamente van a poder disfrutarlo. Ustedes que están en sus casas, aquí. Sí, porque cada una de las catas de presentación y lanzamiento se van a seguir. ¿En dónde? En el Spirit of the Home de McAllen. En el Museo del Whisky, sin duda. Sí, sí, sí. Gonza, gracias y esperemos vernos pronto con todas estas nuevas producciones que vienen. Claro que sí. Es más, el mismo sábado ya me acaban de comentar que hay 50 reservas porque tuvimos que abrir una nueva fecha porque no dábamos abasto con la cantidad de gente. Así que muy feliz. Bueno, esto tiene que ver con ustedes, con los embajadores y con todos los hacedores de este mundo del whisky que a nosotros verdaderamente nos llena de emoción. Gracias. No, por favor, muchas gracias a todos. La verdad es espectacular. Es la segunda vez que venimos y la verdad que probar las nuevas variedades de McAllen estuvo muy bueno. Nos gusta McAllen, sí. Sí, sí, sí. No fanáticas porque nos gusta el whisky en general, pero sí. La explicación que les dio Gonza, ¿pudieron cumplir con todas las expectativas con las que vinieron? Exactamente, súper claro y me parece que aportó un montón de información extra que además suma culturalmente más allá de probar el whisky. Este espacio, este lugar, ¿qué sensaciones te brindan? Bueno, la verdad que para mí fue súper novedoso porque estoy incursionando en el mundo del whisky, entonces fue como aprender un montón de cosas, son otras sensaciones las del whisky, fue como probar sabores distintos y súper innovador, me encantó. Estamos en el Museo del Whisky, una cata especial. ¿Tu conclusión cuál es? En relación redes y whisky, que el whisky está tomando rincones, que la verdad eran impensados y que las redes también están dominando el mundo, así que hubo que hacer un enlace ahí obligatorio y creo que está teniendo un éxito porque nosotras seguimos por ese lugar. Nosotras lo conocimos a través de Instagram, que nosotras la manejamos un montón y la verdad es que hoy hay muchísimas redes que te pueden ayudar, incluso el networking que te puede ayudar a las marcas, así que las celebrities y demás, así que creo que hay un montón de espacios todavía por recorrer. ¿Cuál elegiste? El Amber, me gustó muchísimo. Tringencia del jengibre me pareció que estaba buena, tiene un aporte intenso, es donde trasciende el whisky, ¿no? Como en esa intensidad porque además de ser una bebida muy noble es súper intensa, entonces el paladar tiene que entrar con algo fuerte. Si podemos sacar una conclusión de la noche de hoy. Espectacular, súper lindo, el museo en sí mismo además es un lugar muy bonito, muy acogedor, muy lindo, muy agradable. Por ahora es un mundo muy de hombres, así que nos sentimos un poco extrañas, pero estamos muy contentos de incursionar en este mundo. ¡Suscríbete al canal! Es una cata de lujo donde cada uno de los presentes, por supuesto, tendrá sus conclusiones. Preguntarte qué te pareció la noche de hoy donde presenciaste verdaderamente productos de lujo. Sí, efectivamente. Ha sido una cata que no la había experimentado con anterioridad, era otro nivel de productos. Este ha sido algo distinto. Distinto porque de McAllen, digamos, para vos es una innovación. Entre el ámbar, el siena y este edition 3, ¿cuál sería el que más elegís? El ámbar. ¿Por qué? Me pareció el gustito más picantito, es lo que me resultó más agradable. El jengibre te pegó. El jengibre, sí. Una cuestión de sabores definidos, fuertes, ¿no? Y cuando presenciás una cata como la de hoy, digo, encontrás la explicación de Gonza, ¿te aclaró todas las dudas que tenías? ¿Te pareció explícito? Ciertamente, sí. Yo no soy un gran conocedor de todo el tema, indudablemente cuando escuchás, claro, cuando escuchás a una persona que te va dando los detalles, siempre es deslumbrante, ¿no es cierto? Porque no te imaginas el corte de una sola barriga, en fin, todos los detalles que hacen al producto, ¿no? Y este museo del whisky que se viste de fiesta para un producto de lujo como de hoy, ¿te sentiste bien? Sí, ya hemos venido en otras oportunidades y ciertamente, bueno, es algo que nos gusta. Una experiencia que seguramente se repetirá la de hoy. Sí, para mí es la primera cata, es una experiencia nueva y uno aprende a disfrutar el whisky de otra forma. ¿Pudiste descubrir en tu primera vez todo aquello que mostraba Gonzalo en su cata? Sí, la verdad que sí. Fue una, como digo, experimenté algo nuevo y uno aprende a disfrutarlo de otra forma, ¿no? A tomarlo, a disfrutarlo, como que te dice. ¿Y entre los tres productos, cuál elegirías? La edición 3, me gustó mucho. Como que te fuiste a lo más complejo, ¿por qué crees? El sabor, la verdad que lo disfruté y me gustó, es un poquito fuerte, entonces me gustó. De hecho ya me compré la botella también. El museo del whisky es un lugar para esto, ¿no? Para la charla distendida. ¿Cómo te sentiste? La verdad muy bien. Unos amigos, amigos nuevos, así que estamos disfrutando, disfrutando con amigos. El museo del whisky se viste de fiesta y un producto de lujo como el de hoy nos propone esto. Bueno, vinieron todos juntos en la búsqueda del descubrimiento, ¿de qué? No, de vivir una experiencia nueva, ¿no? De probar un producto nuevo y de conocer los distintos sabores dentro de la misma marca, ¿no? De McAllen, una marca emblemática, una marca de lujo. ¿Ya la habían probado? ¿Ya tuviste la experiencia de una cata como la de hoy? Sí, tuvimos la experiencia y hoy fue un descubrimiento del Siena y el número 3. Realmente fantástico. Cada uno elige lo suyo. ¿Vos qué elegiste? A mí me gustó el Siena. Me gustó mucho, sí. ¿Qué le descubriste? Un sabor medio acaramelado. La verdad que me gustó mucho más que los otros. El primero, el Amber, con el sabor a jengibre, picaba un poco. Picaba un poco. El otro era un poco más fuerte, que también me gustó el número 3. Pero me quedo con el Siena. Cuando Gonzalo les proponía y les abría este descifre de cada uno de los productos en una cata, ¿se puede entender? Él te dice, aquí hay manzana verde, aquí hay un poco, como decía él, el Siena, que tiene un gusto acaramelado, que hubo una barrica de bourbon. ¿Se encuentra eso? Yo lo encontré, lo vas viviendo previamente, ¿no? A veces pensás que estás por ahí influenciado por lo que te van diciendo, pero por ahí probás el otro y después volvés a probar nuevamente y volvés a sentir el sabor del jengibre. Yo me dejé un poquito del Amber para volver a probar y sentir ese sabor. Y más allá que probamos los otros, que eran un poquito más fuertes, lo volví a sentir. Así que creo que la experiencia que transmiten oralmente la podés catar y sentir, que es lo más importante, ¿no? Si vos pudieses sacar una conclusión en cuanto a las sensaciones que viviste esta noche. Una reunión con amigos, con gente, con conocidos, y todo un descubrimiento. El Edition 3, cuando se abre con un poquito de agua Wallace. Fantástico. Fantástico. Nosotros seguimos recorriendo, viendo, bueno, que este Museo del Whisky, cuando propone estos productos de lujo, hace que esto, que la gente se distienda y encuentren un espacio común para charlar de temas especiales, pero donde el centro es el whisky, esta bebida que tanto nos gusta. Hoy, single mal de lujo de McAllen, aquí presentes. Un programa que solamente puede proponerte la intensidad de tres productos verdaderamente únicos. Hoy, con un público que desea descubrir. Y vos, si te quedás con nosotros, vas a seguir siendo parte de esta gran fiesta de lujo aquí en esto que es Mundo Wiki. Una breve pausa y ya venimos. Mundo Wiki. Seguramente, después de ver estas imágenes, te habrás quedado tentado con estas y otras marcas. El lugar para encontrar y decirle sí a tus sensaciones y a tu deseo es aquí, en el Shop del Museo del Whisky. Monroe 3982, Capital Federal, Barrio de Villa Urquiza. Un lugar único. El mejor precio del mercado en materia del whisky, aquí, en el Shop del Museo del Whisky. El mejor precio del mercado en materia del whisky, aquí, en el Shop del Museo del Whisky. I know the museum and the fantastic job you do for whisky. You are the number one ambassador for Scotch whisky single malt in Argentina. Now Argentina is a big country and you are the one man that is carrying the cross. You understand? You make a pilgrimage. Your pilgrimage, your cross is to educate the people of Argentina about whisky. And you're doing a magnificent job. But it's easy for you to do a magnificent job because you love Scotland. You love whisky. And most important, you love the people. You are a people person. That's how you and I get on so well. We are both extremely passionate people. You know, we can cry like that. And, you know, so what you're doing, you are like an evangelist. You are converting people. You are doing a similar job for Scotland. Not just for Islay, but for people of Scotland. It's not just Islay. And we thank you. I, personally, thank you for the great job you do for Islay and its people. Because nobody else has ever done this in Argentina for us. You're the first guy to put your hand up and declare himself. So we are extremely proud to know you. Extremely grateful for the good job you do. And extremely grateful for having you as a friend. For me, it's a great honour. I know you are doing the job. For no money. For no money in Argentina. So, from the bottom of my heart, I thank you and the people of Viola and the people of Scotland. Keep doing what you're doing. It's important. Somebody has to shine their light. And for you, it's going to be so easy to give the education. Why? Because you love your subject. Thank you. El lujo se da cita en este museo del whisky. Hoy una cata de McAllen. Seguís con la cerveza. Pero porque, ¿combina bien o no? No, combina bien, pero catamos muy buen producto. La primera vez que llegan al museo en la conexión con de McAllen. No, ya varias veces hemos venido. ¿Y la cata de hoy qué te pareció? Muy interesante. La verdad, muy buen producto, te digo. El número 3, muy interesante. ¿Vas por el Edition 3? Sí, señor. Cuando Gonzalo te presentaba cada uno de los productos, decías, aquí está verdaderamente la nota de cata que él te propone. ¿La encontraste? Sí, totalmente. Y acompañando con algunos comentarios. Pero el Amber, muy interesante. ¿Un grupo que se conoce y ya tiene experiencia? Sí, conocidos, de otras oportunidades. La verdad que sí. ¿El museo da para esto? ¿Para el conocimiento y para el encuentro? Siempre. La verdad que muy bien. Coincido un poco con él. Me gustó más el Edition. Pero también le pongo mis puntos al primero. Me gustó la verdad que el Amber me pareció muy bueno. Muy bueno también. Tiene algo original, medio dulzón, que a mí por lo menos me llamó por ese lado. Y bueno, acá sí, siempre el ambiente es excelente. Ya vinimos a algunas catas, así que la verdad que siempre un lujo, un lujo. Vos viste que las catas lo que tienen es esto, ¿no? Alguien, como el caso de Gonzalo, esta noche te propone, te hace descubrir virtudes que tienen que ver con la cata, ¿no? En boca, en nariz, las guardas. ¿A vos te parece que esto ayuda a un conocimiento mayor del whisky? Sí, creo que la gran ventaja, como vos decís, es esa y el comparativo. El comparativo es donde está la riqueza de descubrir qué tiene cada uno. Creo que ahí está el valor de esto. Ver qué te ofrece cada variedad. Ahí creo que aprendés mucho en eso, en lo que ofrece cada uno. Todo tiene que ver con todo en materia de disfrute. Y el museo te propone esto, ¿sí o no? Sí, siempre. Terminamos la cata y sigue la charla, sigue la reunión y seguimos en amigos disfrutando una cerveza. Las sensaciones que propone el whisky abre a la charla, a la distensión y al encuentro. Hoy, ¿qué encontraste? Bueno, los tres productos muy buenos y, bueno, la edición número tres de Macallan, que está excelente. Lo que más me gustó fue la graduación alcohólica que tiene, lo cual lo hace, ya se nota la calidad en eso. Eso es un distintivo de un producto de calidad, por eso. Y esto de capacitarse, que tiene que ver con lo educativo, con lo didáctico que te propone Gonzalo, en cada uno de los detalles de cada uno de los productos, ¿te gusta, te hace amar más el whisky? Sí, siempre. Y siempre se aprende algo nuevo o reforzás algún conocimiento que tenías ahí medio flojo. Y siempre, Gonzalo, que es un gran exponente ahí, un gran embasador de Macallan. Sí, y vos viste que hoy el museo explota. Hoy hubo que desdoblar la cata en dos días porque era tanta la gente, pero se disfruta igual, ¿no? Sí, estábamos hablando de eso. Está quedando chico el museo, parece. Está quedando chico. Bueno, teléfono, Miguel. Acá dice que la ampliación debe ser ya inminente. Saben que estamos a punto de comenzar la ampliación, ¿no? Sí, sí, sí. Con ganas de saber qué va a pasar y ver esto más grande. Bueno, tengan paciencia, sigan disfrutando mientras tanto cada una de nuestras invitaciones. Y felicidades y gracias por venir, ¿eh? ¿Solo agua? Sí, por el momento sí, porque la verdad que la cata, aparte de probar unos muy buenos whiskies, por ahora siempre se recomienda entre medida y medida tomar una copita de agua. Y ahora esperando la cena, ¿no? Un rico salmón que vamos a comer, con la comida exquisita que siempre tiene en el museo. Y como dijiste hace rato, hasta que explote el museo, es hora de que nos comencemos a ampliar. Bueno, digo que hoy fue una noche de descubrimiento para vos, o ya conocías los tres productos de Macallan, el Amber, el Siena y la Edition 3. Particularmente ya conocía los productos de Macallan, salvo la Edition 3, que la verdad no me sorprendió. Es un excelente producto, pero no me sorprendió para nada. No así los demás productos de Macallan. Siempre, por supuesto, es un producto de vanguardia. Está en lo que es marketing, en lo que es el producto en sí mismo. Es de primera, no cabe ninguna duda. Pero la Edition 3, me parece que me dejó esa sensación de vacío. Me parece que le esperabas más. Sinceramente, esperaba más de la Edition 3. Pero más allá de eso, siempre estar acá, en el museo, sentirme en mi casa, y estar rodeado de amigos, es impagable. Pero uno dice que esto, ¿no? El lujo. El lujo que se da cita conformando con tres productos, en un lugar tan emblemático como esto, que es el Museo Nacional del Whisky, creo que abre una expectativa mayor, ¿no? Y se disfruta distinto. Por supuesto, y más cuando uno tiene un guía como ese Gonzalo, que es un crack, que sabe del whisky en general, de Macallan, y más cuando uno ya viene al museo, está metido en el tema, por supuesto que el sabor se siente diferente, ¿no? Se siente más rico. Uno, dos, tres, ¡Lonche! ¿Sos nuevo en el mundo del whisky? ¿Te gustaría participar de estas degustaciones? Te cuento cómo hacerlo. Buscá Museo del Whisky de Argentina en Facebook, dale like a la página y semana a semana vamos a estar colgando las fechas de los próximos eventos. No te lo podés perder. 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 Un programa verdaderamente intenso con todo lo que te ha propuesto de Macallan en la noche de hoy. Vos has disfrutado de este programa y, por supuesto, estás tentado de conocer todo lo que el mercado del whisky te propone. Si querés ver este programa o anteriores, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es Mundo Whisky TV, y allí podrás tener este y otras ediciones de este gran programa que hoy pone su fin. Y que, por supuesto, te invita a que el próximo programa volvamos a reencontrarnos con todo lo nuevo y todo lo que está por descubrir en este versátil mundo del whisky. Muchísimas gracias por su compañía y, por supuesto, hasta nuestro próximo programa. Oh, this, ah, this is how we take the Macallan just before breakfast. We put it in the bottle, and then we put it in... Ha, 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 ha Gracias.